Hablemos de vampiros, pero no de los vampiros que salen en las películas peinados con laca, mirada vidriosa y cutis blanqueado con dos kilos de talco. Tampoco de esos que son hermosos hasta el infinito y a medianoche entran a las casas para seducir a las doncellas, sorben un poco de sangre con sus colmillos impecables, se relamen sus labios perfectos y luego salen tan campantes convertidos en misteriosos y claro, perfectos murciélagos. No, no, hablemos de los vampiros comunes y corrientes. Hola, yo soy Raquel y el día de hoy les voy a platicar de la saga de Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. Voy a platicarles no solamente de qué se trata esta maravillosa historia de vampiros hechos en México, sino que también les voy a platicar algunas cosas de mi experiencia en general leyendo esta obra. Y es que fue una lectura que hicimos durante el año en Ferry. Un círculo de lectura que tengo junto con otras amigas en el que leemos fantasía y pues hicimos varias actividades como para hacer mucho más inmersiva esta lectura. Pero antes de pasar a esa parte les voy a platicar un poco de qué se trata esta historia que consta de cuatro libros. Es Las dos muertes de Lina Posada, o bueno, Las dos muertes, La traición, La venganza y La guerra de guerras. Esta saga originalmente estuvo publicada por el sello de SM, únicamente era una trilogía y fue una de las sagas que yo más veía cuando empecé a hacer Booktube. Es una saga muy muy popular en ciertos nichos de Booktube México y por lo tanto yo ya había leído el primer libro hace muchos muchos años, de hecho cuando apenas estaba comenzando mi canal. Y pues les voy a dejar aquí el clip en el que estoy hablando justamente de esa primera experiencia leyéndola. Es un libro que habla de vampiros de una manera muy distinta a la que yo había visto hasta ahora. Es una novela muy divertida, muy mexicana de alguna forma. Y es acerca de una chica, Linda Posada, que descubre que su padre es un monpido. Y se ve envuelta en este mundo distinto al que ella conocía, llamado el mundo hombrío, y conoce a sus familiares y pues pasa por muchas situaciones, algunas divertidas, otras muy estresantes. Posteriormente, cuando por fin vencen los derechos de SM, Montana adquiere los derechos de este libro y Jaime Alfonso finalmente puede realmente extenderse a su gusto con la historia. Y es que al haberse forzado de escribir únicamente tres libros, pues tuvo que recortar muchas cosas, ¿verdad? Y ahora que tuvo la oportunidad de extender la saga a que fueran cuatro libros, pudo incluir muchas de las cosas que tenía planeadas en su momento y que no pudo hacer porque tuvo que meter tijera. Y pues finalmente pudo escribir los cuatro libros. Yo en su momento únicamente leí el primero, como les comentaba, pero finalmente ahora ya leí el resto. Y sí tengo un poco de curiosidad de ver las ediciones anteriores, aunque sea como para comparar. Ahora sí, ¿de qué se trata Mundo Hombrío? Como pudieron escuchar en el geólogo, se trata acerca de Linda Posada, una niña de 13 años que un día descubre que su padre es un vampiro y que en realidad no se pedía Posada, sino Posa Fría, y que su madre insistió durante muchos años en mantener la verdadera identidad de su padre en secreto. Linda comienza a tener varios sueños y visiones que se dividen en dos cosas. Por un lado están estas visiones espantosas, en la que ve posibles señales de algo horrible, las paredes sangrando, insectos que forman un símbolo extraño, y muchas cosas que a ella le causan temor, a pesar de que sus padres la tratan de tranquilizar. Y por el otro lado están sus sueños, en los que conoce a Gismundo, un chico un poquito más grande que ella, que es increíblemente hermoso, que es básicamente el chico de sus sueños, literalmente, pues se encuentran ahí. Un día, o más bien una noche, estas visiones cobran sentido cuando son atacados por Luna Negra y los depositantes. Un grupo de vampiros que están en contra de las familias disanguíneas, pero también que forman parte de como toda una secta que se creía extinta. Debido a este ataque, Linda debe irse a vivir al mundo umbrío, junto con la familia de su padre, un poco para protegerla, pero también para investigar ciertas cosas. Y es así como no solamente va a conocer a los excéntricos integrantes de su familia, sino que también se va a ir enterando de muchos anatemas, secretos, ocultos, y tratar de encontrar la manera de detener una terrible plaga de escarabajos necroforinos. Esta es la sinopsis del primer libro, evidentemente pasan muchísimas cosas, se va desarrollando toda una trama súper interesante alrededor de las cosas que tiene que hacer Linda, alrededor de estos secretos que va descubriendo, alrededor de Luna Negra y los depositantes, y por supuesto alrededor de los diferentes integrantes de su familia, pero también de otros umbríos que conocerá. Ahora, ¿qué son los umbríos? ¿Por qué es mundo umbrío? Mundo umbrío es toda una civilización de seres que se alimentan de sangre y que además tienen, digamos, como otra rama de la evolución en la que se volvieron lo que nosotros conocemos como vampiros, aunque para ellos este término puede resultar bastante ofensivo. Y bueno, en este mundo umbrío, que es una cosa inmensa, que digamos es como otra capa debajo de la tierra, habitan estos seres llamados los umbríos que viven en diferentes nidos. El nido donde vive la familia de Linda es llamado Ubus. Una de las cosas que más me gustaron de este libro y que me parecieron más interesantes es justamente esta cuestión que desarrolla Jaime Alfonso Sandoval respecto a los vampiros, a su origen y también a la sociedad en la que lo viven, que implica el vivir miles y miles de años, que implica el tener que alimentarse de sangre y muchas otras cosas más que se me hacen bien interesantes porque Jaime Alfonso además de que sí inventa ciertas cosas también tiene como una base muy grande dentro del folclor tradicional de los vampiros. Entonces es padrísimo ver como todas estas fuentes como ajustadas o modificadas. Se me hace muy interesante también como esta cuestión de darle como una cierta explicación científica o más bien anticientífica a la existencia de los vampiros. Y eso a mí se me hace absolutamente fascinante. Me gustan mucho justo las partes en las que va desarrollando cómo viven los umbríos, cómo son las tradiciones umbrías, cuáles han sido como los hitos históricos en la sociedad umbría y todas estas cuestiones se me hacen fascinantes. Pero definitivamente lo que más rescato de esta historia son los personajes. Es que algo que me fascina es que esta familia, a pesar de ser bastante extraña, bastante poco fuera de lo común, literalmente ni siquiera son humanos. Es al mismo tiempo una familia muy típica. Es una familia muy típica, una familia muy mexicana. Cada uno de los integrantes de esta familia son súper únicos e interesantes. Pero para hablar de los personajes primero voy a platicarles de Lina, Posa Fría, que es la protagonista de esta historia y que también es un personaje maravilloso. Lina, como digo, empieza siendo una niña de 13 años que es considerada bastante fea y en general le cuesta mucho trabajo hacer amigos porque además de que se tiene que estar mudando constantemente, es muy ñoña, le encanta mucho leer, le encanta investigar, le encanta estudiar, hacer listas y además no es precisamente como muy ejemónicamente agraciada. Tiene unos rasgos faciales que para muchas personas les parece poco atractivo. Sin embargo, cuando desciende al mundo umbrío se da cuenta de que todas las cosas, todos los rasgos que la hacían fea para los umbríos son el epítome de la belleza. Y a mí me encantó leer de un personaje que justo como que su gran fortaleza es tratar como de pensar cosas, aunque a veces también pues puede ser bastante impulsiva y tiene, así como tiene muchísimas virtudes, tiene muchos efectos también. Por ejemplo, que es muy obstinada y este balance la hace en un personaje aún más interesante. Es una protagonista que yo quiero muchísimo. Otro personaje del que también no puedo dejar de hablar es His, His Mundo, este chico de sus sueños. También es un personaje que me gusta mucho. Es un chico también muy inteligente, muy leal y muy resiliente, sobre todo muy resiliente. Pero bueno, también tiene sus efectos como todos los personajes. Voy a hablar rápidamente de los demás personajes de la familia Pozafría, porque como digo, todos son maravillosos y fascinantes de conocer. Como la matriarca Imogene, que es la líder de los Pozafría, la abuela de Lina. Los hermanos gemelos Moth y Puck, que son sus tíos, que son alquimistas y además de todo son siameses. Luego está Ariel, que es uno de mis personajes favoritos de toda la saga. Que tiene el don de la adivinación, es digamos como el oráculo de la familia. Luego también están, por supuesto, muchos otros tíos. La tía Sangre, por ejemplo, que desde el principio es bastante desagradable con Lina. Y que no puede no estar con sus pequeñas furias, que son perritos que siempre la acompañan. Y luego, por supuesto, también están sus primos, que los que quiero resaltar son específicamente Alesa y Osric. Alesa, cuando llega Lina a vivir ahí, se comporta como la prima celosa, bastante pesada. Pero luego su personaje va desarrollándose bien bonito en la historia. Y Osric, que es uno de los personajes más bonitos de la historia. Osric es el primo más pequeño de Lina. Y es un umbrío con los dientes chuecos y muy, muy miedoso. Tiene serios problemas de autoestima y es muy adorable. Y se vuelve muy cercano a Lina desde el principio, simplemente porque Lina es la única que no lo trata mal. Qué triste. Pero este elemento se repite bastante en la historia, debo decirlo, no solamente con Osric. Después salen muchos, muchos otros personajes, otros niños sombríos. Por supuesto, los antagonistas, Luna Negra, todos los depositantes. Y bueno, se vuelve una historia súper, súper compleja. De secretos, venganzas, de amor, aventura. Muchas, muchas cuestiones relacionadas con la adivinación, el destino, los sueños, cosas místicas. Por supuesto, también otras cuestiones de otros reinos. No solamente del mundo umbrío y el mundo humano. Y es una cosa increíble. Es una de las mejores sagas de fantasía que he leído. No solamente de vampiros, sino en general. Algo que debo decir también es que es muy curioso. Porque el hecho de que trate acerca de vampiros o, bueno, umbríos, de pronto sí es muy diferente cómo los umbríos manejan el humor. O cómo manejan ciertas cosas, ven ciertas cosas. Hay escenas, sobre todo ya más en el tercero y en el cuarto libro, que se vuelven bastante truculentas. Y bastante densas, bastante impactantes. Pero de pronto tiene también como algunos elementos como de humor. O así como muy dicharachero, de pronto. La mamá, Marcia, la mamá de Lina, usa muchos refranes. Es como muy chistosa también. Y bueno, en general como esta cuestión del lenguaje hace que se sienta como mexicano el asunto. Y es una cosa muy bonita. O sea, y es realmente una cosa muy, muy interesante. Que además tiene como mucho más jugo. En la reunión que tuvimos, que ya me estoy adelantando. Pero en la reunión que tuvimos para el cierre de esta lectura, tuvimos a Jaime Afonso. Y él nos decía que tiene muchas cosas más. Que si él hubiera podido, le hubiera agregado al menos 100 páginas más al último libro. Y pues todos estamos esperando, anhelando que salga una umbropedia. Porque de verdad es una cosa muy preciosa, como muy compleja. Como todas las cosas que va desarrollando. Como que siento que no tiene flaquezas por ningún lado. Es una historia muy emocionante, muy dramática. Me hizo reír, me hizo llorar, me hizo estresarme, me hizo odiar personajes, me hizo amar personajes. Me hizo sentir muchas cosas contradictorias respecto a otros personajes. Me hizo sorprenderme, me hizo todo. O sea, de verdad es una cosa muy sensacional. Y fue una experiencia muy bella leerla en Feri. Leerla en conjunto. Porque en general yo amo los trícolos de lectura. Ustedes lo saben. Tengo una pequeña adicción. No tan pequeña. Pero justo esta parte de poder compartir con las personas. De poder hablar con las personas. Platicar impresiones. Hacer como teorías. Realmente se vuelve una experiencia muy interesante. Muy bonita. Mucho más completa. Yo disfruté mucho de todas las reuniones de Feri. Muchas gracias a todos los que... A quienes asistieron y quienes leyeron con nosotros. Porque además también creamos este grupo en Telegram. En el que estuvimos platicando de pronto antes de las reuniones. Que también hicimos algunas reuniones virtuales. Era muy chistoso porque varios de los que asistían a las reuniones virtuales también asistían a las presenciales. Pero aún así se mencionaban cosas muy diferentes. Porque también son libros. Cada uno de ellos. Que nos reuníamos cada vez que terminábamos uno. Libros que les puede sacar muchos, muchas cosas para comentar. Para reflexionar. Entonces fue como muy interesante toda esa parte de las reuniones. Y pues les voy a dejar aquí algunos clips de las primeras dos reuniones. No, mentira. De la primera reunión únicamente. Porque de la segunda reunión no grabamos nada. Malamente. Pero de la primera reunión para que vean cómo fue. El sábado tuvimos la primera reunión de la lectura conjunta de la saga de Mundo Umbrío de Jaime Alfonso Sandoval. Fue en una hermosa librería llamada Niña Oscura que se encuentra en Santa María la Rivera. Justo el lugar donde vive la tía de Lina. La protagonista de esta maravillosa saga de vampiros. O más bien, debería de ser un río. Comentamos el primer libro. Ya que ese fue el que leímos durante abril. Fue una reunión súper interesante y divertida en la que platicamos de muchos, muchas temas variados. Y una vez que terminamos, aprovechamos para recorrer el lugar. Ver muchos libros y admirar la maravillosa estética que tiene. Que la verdad, se nos hizo bastante umbría. ¿Ustedes qué dicen? Muchas gracias por asistir y esperamos verlos en la próxima sesión, que será dentro de un mes. Están todes invitades. Después de eso leímos el segundo libro, que también estuvo increíble. El segundo libro se llama La traición. Y como pueden pensarlo por el título, sí hay una traición y es un libro muy complejo. Es uno de los libros que más juega con esta cuestión del destino y con la cuestión de las profecías. Este no hubo como tanta documentación. Ese nos fue el avión, honestamente. Pero también fue muy bonita experiencia leerlo. Y luego leímos el tercero. Y para el tercero hicimos un tour, un brío. Durante toda la saga, aunque sobre todo en el primero, hay varios lugares de la Ciudad de México que son mencionados. Y decidimos organizar una caminata. Y bueno, nos movíamos también en Metronación en estos momentos por estos lugares para hacer como también tener más inmersiva la lectura. Necesitamos diferentes puntos de la ciudad en grupo. Este tour lo empezamos en Santa María la Rivera, que ahí fue donde nos reunimos en esta librería llamada La Niña Oscura, que fue nuestra casita dos veces para las reuniones. Y pues en Santa María ocurren muchas cosas. Para empezar, la tía de Lina vive en Santa María la Rivera. Fuimos a una librería que nos recordaba la biblioteca de Cimeria, que es la casa de los Poza Fría. Y de ahí dos fuimos al cine ópera, que es la estación de transportes reflejantes. Una de las cosas que más me gusta de Jaime Alfonso es cómo incorporó cuestiones del folclor tradicional de los vampiros para explicar ciertas cosas de los umbríos. Y justo fue esta parte de por qué los umbríos no se reflejan en los espejos, porque en realidad son puertas, son portales al mundo umbrío. Luego de ahí nos fuimos también a la estación Pino Suárez, en la que en el primer libro ocurre toda una persecución, toda una persecución en esta estación de metro. Y luego nos fuimos a La Roma, que es también ahí donde tienen una casa, los Poza Fría. Y también ahí es donde tienen su primera cita, Gisilina. Otra intención era llegar al panteón francés, en la que también pasan cosas, pero pues no nos dejaron entrar. Pero en general todo el recorrido fue súper bonito, fue muy emocionante. Y pues íbamos platicando de cosas. Platicábamos al mismo tiempo mientras íbamos caminando, seguíamos comentando los libros, íbamos bromeando, íbamos señalando cosas. Fue una cosa muy bella hacerlo en compañía. Y por último cerramos con una gran fiesta umbría. Organizamos este evento en colaboración con El Rincón de Macondo, que es una librería que se encuentra justamente en La Roma. Y en esta gran fiesta, que fue también la reunión en la que comentamos el último libro, tuvimos invitado a Jaime Alfonso Sandoval, al autor. Me complace anunciar... Me complace anunciar la llegada del Nío Mayor, Jaime Alfonso Sandoval. ¡Aplausos! 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 Y lo disfrutamos muchísimo. Y nada más desde mayo. Así que ahora te comparto el micrófono, porque muchas y muchas y muchas tienen comentarios, preguntas y reclamaciones. Que como ya dije, nos platicó un montón de cosas. Nos platicó un montón de cosas sobre su proyecto, sobre su proceso de escritura, sobre la historia en sí, contestó preguntas. Y además firmó libros durante tres horas, su pobre hermano. Es una gran, gran persona, es súper bello, súper amable. Traía unos sellos como de pasaporte, un brío, como las visas para el mundo un brío. Y con cada persona que pasaba, platicaba y bueno, fue una cosa bien bella. Además también en esta fiesta contamos con música en vivo por parte de Nat Violet, que nos tocó varias canciones mientras se proyectaba Nosferatu. Y además leyó pasajes de cuentos de la Nana Bubba, que también son adiciones que tiene en estos libros. Son cuentos que se cuentan para la sanguaza, para los niños umbríos. Y luego también tuvimos una gran fiesta de disfraces en la que se premió a los mejores disfraces de la fiesta. Que pues la verdad hubo unos disfraces increíbles. Hubo muchas personas disfrazadas. Otras solamente iban vestidas con Phil umbrío. Para Pitia. Para Pitania. Me parece, según yo, Pitia. Fabi, club de lectura de fantasía, entrega su reconocimiento a Alex por ganar el tercer lugar en el concurso de la fiesta Umbria. ¡Bravo! ¿Tienes un aviso ahí? ¿Una aviso a un frío? Sí, 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 gracias. Feri, club de lectura de fantasía, entrega su reconocimiento a... ...el primer lugar... ...a Pitia. ¡A Pitia! ¡Bravo! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por venir! Ahorita podemos seguir platicando, seguir obviamente la firma de quienes faltaron, pero digamos que con esto ya terminamos con la fiesta oficialmente, la fiesta Umbria. Muchas gracias por venir. ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Sus obvio! ¡Sus obvio! Y pues en general fue toda una gran reunión con la que prácticamente cerramos con la lectura. Luego de eso tuvimos ya la reunión en línea, para la última reunión en línea, y pues digamos que con eso cerramos con la lectura. Aunque se organizó toda una dinámica, un concurso de fanfics dentro del Telegram. Organizamos esta dinámica como para escribir de la historia. Y ahorita ya se entregaron los fanfics, de hecho ya están publicados. Ahí abajo les voy a dejar donde pueden leer fanfics de Mundo Umbrío si quieren. Y la premiación será el 31 de octubre. Y pues en general esta fue como la experiencia. La verdad es que leer estos libros es una cosa muy maravillosa, pero hacerla en grupo y además experimentar todas estas otras cuestiones como un poco más inmersivas han hecho de ella mucho más disfrutable. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que lean Mundo Umbrío. Y pues espero que tengan una excelente semana y tenebrosas lecturas. Bye. 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 ¡Gracias!